La primera vez que vi a Danilo quedé fascinada con él. Yo llegué a Las Tunas en el año 2006 para cumplir mi servicio social y ahí conocí a Indira. Me enamoré de sus ojos verdes desde el primer instante, justamente lo que yo andaba buscando. Serio, introvertido, místico, misterioso. Me considero un hombre bastante tímido y me dejé llevar. Me fui dejando llevar por lo que íbamos sintiendo mutuamente hasta que ya llegó el momento que no pude esconder más la timidez y surgió el amor. Como profesional, el dúo se inicia en el año 2007. Decidimos apostar por la música de cámara y quizás esto fue incitando a que poco a poco floreciera este sentimiento, el amor. Y ya han transcurrido 13 años. En el primer contrato de trabajo fuera de Cuba, estuve en Italia seis meses y cuando regreso, entonces Danilo me propone matrimonio. Se lo propuse, ella aceptó. Pensamos en los lugares que podrían ser en Las Tunas y escogimos la unidad porque lo sentimos como nuestra casa. Porque es la casa del artista en Las Tunas, de la vanguardia tunera, de los intelectuales. Para nosotros era un gran orgullo. Nosotros somos una pareja que siempre estamos juntos. Para mí es una fortuna estar, compartir el amor con ella y compartir el trabajo. Vivir en pareja y compartir el arte, compartir cada vivencia, es hermoso cuando estás enamorado. No es complejo, es hermoso. Yo pensé que la COVID nunca llegaría a mi hogar porque soy una persona muy buena. Muy precavida, muy disciplinada. Cuando me dijeron que era un caso positivo, lo primero que pensé fue en mi esposa, en mi suegra, en mi familia, que es la parte más difícil para mí ha sido de todo este proceso. Yo entré en crisis de pared. Fue un momento muy difícil que solo logré reponerme con la ayuda de mi madre. Recuerdo que tenía náuseas, que pensé que me iba a desmayar, que sentí mucho miedo. Y recuerdo que fue mi madre la que en ese momento me habló fuerte, pero al mismo tiempo con amor. La que me dio muchas palabras de aliento, la que me recordó el Dios en el que creemos. Y fue a través de ella que pude salir de ese terrible momento. Son días muy difíciles que eso no sale de tu mente. Más que tu propia enfermedad, lo que siempre estuvo en mi mente fueron las personas que tuvieron contacto conmigo. Fueron muchas las personas que me manifestaron su afecto y su solidaridad mediante las redes. O sea, pasaba el día recibiendo mensajes de apoyo, de aliento por parte de amigos, de hermanos de la fe, de mis alumnos, de familia. Y eso hace la diferencia. Es la parte positiva de esto y la parte que nos ayuda a vencer esta difícil situación. El encuentro es algo lindo porque volver al hogar, eso con palabras no se puede expresar. O sea, volver a ver el rostro de tu madre, volver a ver a tu esposo, es algo tan dulce. Regresar a casa fue una felicidad contenida. Y es que esto es lo triste y lo cruel de esta enfermedad y de esta pandemia. Es que pones en riesgo a los seres que más amas porque es una enfermedad que no tiene rostro. Pero es que encima de eso, cuando más vulnerable estás, cuando más necesitas de ese afecto y de ese apoyo espiritual, están prohibidos los besos, los abrazos, las caricias, el hombro para llorar. Y eso es lo más complejo. Y actualmente eso queda en la vida de uno. Es decir, seguimos usando en casa el nasobuco, seguimos cuidándonos. Y para salir a la calle ya no consigo salir a la calle sin la mascarilla. El amor siempre salva. El amor es cura, el amor es bálsamo. El amor puede salvarte de cualquier situación porque cuando te aferras a algo, a algo que crees firmemente, tienes más fuerza para sobreponerte a cualquier situación. Cuando amas a alguien, quieres volverlo a ver. No lo quieres perder. Y después de esta experiencia vivida, yo lo reitero, o sea, es muy importante cuidarnos al máximo. Y si la manera que tenemos para evitarlo es cuidándonos los unos a los otros, pienso que es a través del amor que lo vamos a lograr. Y si la manera que tenemos para evitarlo es cuidándonos el amor que lo vamos a lograr. Y si la manera que tenemos para evitarlo es cuidándonos el amor que lo vamos a lograr. Y si la manera que tenemos para evitarlo es cuidándonos el amor que lo vamos a lograr. Gracias.